Oración a Dios pidiendo solución a dificultades Amado Dios, en este día me acerco hasta Ti para darte gracias por tantas cosas maravillosas que Tú haces en mi vida y la vida de mi familia. Por Tus cuidados, por Tu bondad y por estar siempre a nuestro lado, ayudándonos a realizar nuestros proyectos y al mismo tiempo, haciendo Tu espléndida voluntad en cada uno de ellos. Señor, en esta oración quiero entregarte mi vida, la vida de los seres que amo, y pedirte que nos acompañes en cada decisión que debemos tomar. Que nos ayudes a vivir según Tus designios y que no permitas que nuestras vidas se hundan en la angustia y cambien el rumbo que Tú nos has marcado en Tu infinito amor. Señor, por favor mira nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras intenciones y danos inteligencia para orar de la manera adecuada. Paciencia para actuar ante los conflictos y fuerza para no acludir y seguir adelante, pues soy consciente que los grandes logros solo se alcanzan por medio de grandes esfuerzos. Señor, te pido también que seas Tú ayudando a todas las personas que en este momento están tristes, atribuladas o atravesando por alguna dificultad. Te ruego que errames Tu luz sobre el mundo para que todo aquel que necesite de Ti pueda encontrarte y experimentar la paz y calma que solo da Tu sublime presencia. Padre celestial, gracias por enseñarnos que si estamos cerca de Ti, entonces tendremos la fuerza suficiente para guiar nuestra vida y la de todos los seres que amamos, por caminos verdaderos que conduzcan a Tu verdad. Amado Dios, no importa que en este momento de mi vida esté atravesando por algunas dificultades. Hoy pongo con confianza mi destino en Tus manos, porque sé que contigo siempre habrá esperanza y Tus milagros resplandecerán en mi senda, como hermosa luz que nunca se apaga. Amén.